hola a todos bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a hacer nuestra mascarilla del día de hoy y bueno pues vamos a necesitar papel de arroz que se usa para la comida asiática y vamos a tener también agua de coco natural o si no orgánica que no tenga nada de azúcar añadida también necesitaremos aloe vera en gel y vamos a necesitar una cápsula de vitamina e también un plato y unas tijeras y teniendo todo esto pues ahora sí vamos a comenzar con nuestra preparación bueno pues en vamos a tomar nuestro papelito de arroz que es súper súper durito como si fuera una oblea pero en dura y vamos a cortarla en tres partes aquí puedes ver vamos a guardar la otra que no se necesita y bueno pues vamos a cortar esta cosita de arroz en tres partes y vamos a hacer tres cortes de distintos tamaños y ahorita te voy a explicar porque así en tres como si fuera una tortilla en tres y la parte de la primera parte que es la parte que vamos a usar en la frente va a ser un poquito más grande que las demás para que vayas dimensionando con el tamaño de tu frente ok vamos a cortar este pedazo si tienes unas tijeras más grandes es mejor porque no se te va a quebrar y en la parte de aquí abajo este corte es más chiquito porque es lo que vamos a poner en la barbilla ok vamos a ponerlo así y a cortarlo y la parte de en medio esta parte que nos va a quedar esta tirita vamos a cortarla en tres pedazos y bueno vamos a hacer un corte casi a la mitad pero no a la mitad y este pedazo va a ir en nuestro cachete y el otro en el otro cachete el de en medio va a ser el de la nariz te va a quedar algo así más o menos y ya sabes para qué son cada una de las piezas que cortamos de este papel de arroz y bueno pues una vez que tenemos nuestro papel de arroz así vamos a hacer un lado y vamos a preparar el agua en la que vamos a mojar nuestro papel de arroz vamos a ponerle agua de coco el agua de coco tiene muchísimas propiedades y una de ellas es que es rico en minerales y en potasio y esto se debe a que las palmas crecen muy cerca del mar entonces se vitaminan mucho tienen muchísimas propiedades que son muy buenas no solamente para nuestro cuerpo sino también para nuestra piel vamos a poner el agua de coco en el plato todo es como calculando tú le pones ahí más o menos bastantita y vamos a ponerle una cucharada de aloe vera y vamos a agregar también la cápsula de vitamina E una vez que tengas todo esto ya en el plato vamos a mezclar todo esto con la ayuda de una cuchara bueno vamos a ponerle más agüita porque creo que le faltaba y vamos a poner vamos a mezclar todo esto para que todo se unifique y sea mucho mejor toda esta mezcla ok una vez que está así vamos a poner el papelito igual como formándolo pero arriba del plato para que empiece a absorber todo lo que es el agua de coco la gel de aloe vera y el vitamina E entonces vamos a dejarlo ahí unos minutos alrededor de unos 10 minutos ahí tú vas calculando más o menos cuánto se tarda si puedes conseguir un platito más hondo mejor porque realmente por cuestión de estética lo hice aquí pero es mejor en un plato más hondo ok le puse aquí un poquito más arriba para que realmente quede súper súper húmedo entre más húmedo más manejable y mejor ok vamos a dejarlo ahí 10 minutos y ahorita comenzamos y bueno pues una vez que está lista nuestra mascarilla después de unos 5 o 10 minutos vamos a aplicarla directamente en nuestra cara con las piezas como las habíamos cortado y vamos mientras tanto a decir los beneficios de nuestra mascarilla como muchos saben y si no saben pues entérense el arroz tiene muchísimas funciones buenas para nuestra piel muchísimas propiedades pues actúa como un limpiador natural natural también es muy bueno para aclarar la piel a tu tona natural no te vas a poner blanca como Michael Jackson no simplemente si estás quemada soleada y quieres eliminar eso pues el arroz es muy bueno y lo puedes usar en cualquiera de sus formas para estos pues para estos fines no para lo que es aclarar y para limpiar también es muy bueno para el envejecimiento de la piel o sea que te ayuda demasiado y se recomienda especialmente para personas que tienen manchas o signos de envejecimiento aunque suele suele pues mencionar que no necesitas tener todas estas afecciones en la piel lo puedes hacer como una forma de prevención y cada vez que que te soles haces todas estas cosas pues tu piel te lo va agradecer porque estás evitando que se dañe constantemente así que si eres de esas mujeres que te gusta asolearse te recomiendo que después de asolearte te pongas buenos tratamientos buenas mascarillas naturales para darle un cariñito a tu piel otra de las cosas que te va a ayudar para usar este tipo de mascarillas de papel de arroz aparte de todo lo que te dije pues el papel de arroz contiene proteínas que te van a ayudar bastante a tu piel a que se nutra digamos ya que este papel de arroz es muy bueno para consumirlo es muy sano pero para la piel como te digo tiene proteínas tiene vitaminas minerales que contribuyen que contribuyen para la nutrición de nuestra piel y bueno pues como saben te ayuda muchísimo a lo que es recuperar el tono de tu piel te ayuda con la elasticidad te ayuda a que tu piel sea mucho mucho más flexible esto quiere decir que no se te va a poner la cara dura y se te pone al momento de que se te pone dura pues esto hace que te arrugues más porque cada vez la sientes más más dura más paluda y al momento de ponerte una crema de gesticular estás estirando y dañando la piel así que es muy importante que tu piel tenga buena elasticidad y bueno también es muy importante decirte que esta mascarilla al ser de este material como viscoso que le dan para para obviamente hacer los rollitos al momento de que tú la pones en tu piel es como si te pusieras una plasta de gel que te va a ayudar a tener una hidratación profunda digo hidratación porque estamos usando el agua de coco que como les dije tiene muchísimos muchos muchísimos electrolitos minerales y muchísimos propiedades pues son buenas para la piel el momento de tu ponerte esta cosa en la cara lo que hace es que crea como una barrera y hace que pues tu piel no respire y el momento de que no está respirando está absorbiendo todo esto que le pusiste es la aloe vera la vitamina el agua de coco entonces estás como que dándole poder a tu piel y este efecto de ponerle pues la el arroz que es un es viscoso es fuerte te deja la piel increíblemente hermosa hay mascarillas que las venden ya hechas pero pues no deja de ser químico y esto la verdad es una mascarilla super buena que te la super super recomiendo la verdad que te deja la piel de bebé y bueno y si esto se te hace hace poco también es muy importante que sepas que estas mascarillas las puedes usar una vez a la semana y pues vas a tener una piel super super bonita también dicen que la puedes hacer cada día sinceramente yo no tengo el tiempo para hacerla todos los días pero yo te recomiendo como siempre que hagas un tratamiento facial en tu cara una vez por semana es suficiente para tu piel una mascarilla una exfoliación y si puedes tónico cada tercer día pero eso ya es a tu gusto y si lo puedes hacer natural mucho no